Es lo que acaban de hablar con la gente de Cárdenas docentes que están ahí también. Entonces de esta manera ustedes protestan al costado de la ruta, después vuelven a la ruta y cada 10-15 minutos me deja circular la gente. Si eso no pasa, si ustedes no están de acuerdo, ella ordena la orden, me va a enviar a mí la orden de desalojo, en la cual va a pedir la policía y la vamos a tener que desalojarla utilizando las fuerzas, lo que es lo que yo y mi gente no quiere. Estaría bueno que ustedes colaboren. Si hacen al costado 10-15 minutos, vuelven a la ruta. No hay ningún problema, nosotros acá al costado decidamos que no haya ningún accidente. No va a haber accidente, no hay que ser tranquilo. Allá adelante tiene una curva. Pero es que en Almería está ante la curva. La primera vez que cortamos, tranquilo, usted está nervioso. Nosotros, a ver, nosotros hemos decidido. Lo que yo no quiero es sacar mi escopeta y tirarle un docente. Eso es lo que yo no quiero. ¿Cómo va a hacer eso? No, no. Porque yo no puedo hacer eso. Usted me está amenazando. Usted me está amenazando. Usted me está amenazando. Yo lo que quiero es que me amenazan. Usted me está amenazando. Usted me está amenazando. Nunca procedió así la gendarmería. Acá no es así. Yo lo que quiero es... ¿Llego a un acuerdo con ustedes? Estás mal haciendo mal, hermano. Estás haciendo mal. Yo lo que quiero es que me amenazan. ¿Vamos a acelerar ese acuerdo? 10, 15 minutos, usted al costado, los vehículos... ¿No le parece que nosotros estamos dejando pasar la gente? Ya está pasando ambulancia, está pasando ambulancia, están pasando los enfermos, están pasando los otros. Yo sé que ustedes están a su derecho, yo le entiendo cómo le dije. No podés hablar, sí, cuidado con palabras, que va a estar en un ganazo. Yo le vuelvo a preguntar. Hasta las 11 vamos a estar, señor. Yo le dije eso. Decirle a la jefa que venga, que le digan juez, que venga, que le llame a Rovira. Decirle que le llame a Rovira. Hasta las 11. Llamale a Rovira, decirle que la jefa a ella que está ahí, llamale a Rovira, llamale al gobernador y ya está. Así no procede la gendarmería, nunca procedió así la gendarmería. Está grabado el video y te está complicando solo, hermano, tené cuidado. No, no podés provocar así, está provocando.